Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ir a esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No seas nada de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambole Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ir a esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor No seas nada de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Y sigue el reinado Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole